Ok, cuando estamos printeando en una máquina de estas Orange Longer No sé si les ha pasado a ustedes que escuchan un pequeño sonido Que es como el nylon que tiene la parte de abajo donde Donde básicamente cocina el material Cada vez que levanta hace ese sonido Medio se escuchó Pues aquí hay una opción por si ustedes quieren ver Cómo es que va Lo que están printeando Esto es muy fácil No sé si ven que tiene el botón de pausa No muy se ve Ahí está el botón de pausa Pues bueno, yo lo que hago Ahí va para arriba Pausa Como ven le presioné dos veces y me deja esa opción Ahí está el printer Y se puede observar si está bien o está mal Y también podemos ver en este caso Que lo que estoy printeando está mal Pues allá está quedando el plástico No se cansa de ver muy bien Pero allá está quedando el plástico En la parte de abajo No se está yendo con lo que viene siendo Las partes que la deberían de levantar Así que de esa manera amigos Nomás para que se den un ojazo El problema no es la máquina El problema es La forma que se le indicó a la máquina Printear la pieza Así que si se dan cuenta Ya es una hora con 13 minutos Lo que ha estado tratando De hacer la máquina Algo que no está haciendo Por supuesto Así que cada error que cometemos En estas máquinas Suelen ser terriblemente En tiempo Es como nos afecta Y en este caso Le tengo que dar cancel al proyecto Cancelar el proyecto Ok Cancelamos el proyecto Y se va a levantar automáticamente Y se darán cuenta De que Básicamente la máquina No es la del problema Es simplemente como yo hice La pieza El diseño de De como yo lo Lo fabrique Para que se agarre De la parte de aquí arriba No lo hice bien Como ven Ahí está Una como que quiso agarrar Pero Se desvió No fue suficiente Y Allá estamos viendo Que está El material Eso es malo Porque muchas veces Si lo dejamos Hasta el final Tiende a quemar Lo que viene siendo La bolsa O el plastiquito Que tiene en la parte de abajo Ahora yo lo que tengo Que hacer en este caso Amigos Es sacar la resina Limpiar eso Sacar la resina Y asegurarme Que no queden pedacitos Ahí Porque esto es lo más peligroso Y pues editar La file Que le tenía aquí Para ver si De otra manera Si se va a agarrar De esos Ganchitos Que ven Que andan ahí Así que No es cosa difícil Simplemente Es de buscarle Y Y si se puede Así que Este es uno De los casos O cosas Que pasan En las máquinas De De resina Y pues Como les digo Tengo que sacar este Y Lo que voy a hacer Es que Voy a pausar el video Voy a sacarlo Lo voy a echar Y como Tomás lo estoy usando Con una mano Vamos a ver Que es lo que le quedó Al tanquecito En la parte de abajo Y porque es bueno De vez en cuando O tratar de chequear Si tu printer Va bien Dándole pausa Al botón Simplemente Y si queremos Reiniciar Nomás le volvemos A presionar Y pues sigue Donde se quedó Así que Voy a pausar Y voy a sacar eso Para que vean Y bueno Así es como Más o menos Aquí estoy echando La resina Observen Así es como Más o menos Es que Están quedando Las cosas mal No se si alcanza A ver O a notar Que aquí Están quedando Los plastiquitos Miren Este es el problema Estos plastiquitos No se agarraron Bien al comienzo Siempre La base Más importante Que hay Es Asegurarnos Que estos plásticos El comienzo Sea Es el más importante Así que Esa es una de las cosas Que tienen las máquinas De resina Y yo creo que Casi todo El comienzo Es el más importante De que Si se agarra bien Del comienzo Significa que El resto De la parte Va a salir Va a salir Implacable Va a salir buena Si nosotros Si nosotros sabemos Cómo hacer Que nuestra pieza Básicamente Salga bien Dicen que con guantes No hombre Salga bien Básicamente vamos a tener Buenos printers Y pues yo voy a editar La file Como ven Ahí está Cómo quedó Y básicamente Aquí pues Yo pienso Que aquí estoy usando Los sostenedores Los más Los más pequeños Que hay Y ese es uno De los errores Creo yo Que estoy cometiendo Pero es algo Que puedo solucionar Ahí casi se agarró Eso me indica Que casi 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 Así que Voy a tener que editar La file Y comenzarla de nuevo Y bueno amigos Esto es lo que pasa Si nosotros hacemos O cometemos el error ¿Verdad? No es cosa de la máquina Pero son Errrecitos Que se pueden Editar Con la Durante Cómo queremos Que se sostenga La pieza En esta parte de acá Por supuesto Ahorita yo voy a examinar La pieza Y voy a Determinar Cuál pudo haber sido El fallo Yo me supongo Que es porque Son muy delgadito A cómo se está agarrando Pero para eso Hay como Hacer que Sean más Gresos Y tengan más fuerza Cuando se agarre A la pieza Y pues bueno amigos Y nada más Les quería mostrar Esto O las cosas Que pueden pasar En las máquinas de resina Y pues Como todo novato ¿Verdad? Siempre es normal Más sin embargo No es para ponernos A llorar Ni que nos preocupe Simplemente Tratar de arreglar El problema Y tratarlo De hacer otra vez Ok Y antes de que Se me olvide Antes de despedir El video Cabe mencionar Que lo volví A reiniciar Ahora observen Cuánto tiempo Supuestamente La pieza va a durar Que son 4 horas 46 segundos Este es un proyecto Que alguien Me dijo Pues para A ver si lo podía hacer Y eso es lo que Estamos tratando de hacer Y El proceso de esto Es largo amigos La verdad que es largo Ahora No importa cuánto Le ponga el platito Cuántas piezas Le puedo poner Que se llene todo completo El proceso va a ser el mismo Pues Esto funciona Por layers Va por layers Así que va Como por decir Por distancia Ahora A este otro Que estoy Haciendo nuevamente Lo que puse Es que usé Las medidas Medianas De las Piezas Que van a agarrar Al diseño O al proyecto Y tratando Desde la parte De abajo Tratar de agarrar La pieza Desde la parte De abajo Que es el cimiento De la pieza Para que se pegue En la parte De arriba Y pues Yo creo Que ahí si Va a funcionar Lo más que Usando Las Sostenedores Guresos Normalmente Cuando lo quitamos De la pieza Muchas veces Dejan marca Por eso Yo usaba Los delgados Que no dejan Marca Y me parecen Fácil De sacarlo De la pieza Y de limpiarlo También Así que A veces No hay de otra Y vamos a ver Que tal queda Y yo sé Que existía La forma De poner Lo que viene Siendo Lo grueso En la parte De abajo Y lo delgado En la parte De arriba Para que la pieza Tenga Menos Marca En la hora Que la quitemos Y la vaynos A usar Depende En que la usemos Puede ser Que las marcas Afecten a la pieza Y bueno amigos Llegamos Hoy si Llegamos Al final del video Hasta la próxima